Siempre se me tiene que olvidar hacer algo antes de empezar ¡Tamadre, weón! Música de fondo por medio han decidido algo para rellenar Qué bueno que estuve escuchando este tema hace 5 minutos Muy bien ¡Ya! Siempre se me olvide configurar el control antes de empezar ¡Ya! ¡Ajá! ¡Ya es! Ya creo que por ahí sí ¿Se ve? ¿Se ve? ¿Cómo que no se ve? ¡Ahí está! Me asusté por un segundo Aprovechando eso vamos a compartir el directo antes de sacarle la música ¡Suscríbete al canal! ¡El banano! ¡Agone vez se ve ¡Y si no hay comp Assistió en hacer una música de marca de bala con laifulía! ¡Qué bueno que quería hacer minuter allí! ¡Argargargargargargargargargargarg Suficiente Para quienes vengan llegando recién Muy buenas a todos chicos y chicas ¿Qué tal están? Tenemos un nuevo día de Directo, empezamos este planito Día sábado, había que aprovechar Y continuamos con la travesía ¿Qué tal Abel, bro? Bienvenido, ¿cómo estamos? Quedamos ayer en La trágica historia que es Ir a pegarle al Pontífice Sullivan Luego que no terminó tan trágicamente, gracias señor Dios mío, logramos destruirlo bastante rápido Primer intento, first strike, baby ¿Qué pasó después de eso? Ah, sí, llegó un weón que no sabía jugar Porque empezó a ocupar Ballesta justo el último momento Cuando le iba ganando el PvP, no nos vamos a preocupar De eso Ojalá tuviera princesa Ojalá Un blender por la waifu Salud ¡Ay, mire hace una vueltita! ¡Qué linda! He avanzado bastante Nice, ¿en qué parte vas, bro? ¿Me podrías ayudar? No sé, depende Porque si no estamos al mismo level Yo no puedo entrar a tu mundo Si no estamos en niveles muy similares No se puede Esta vieja Que se ríe Sigue vendiendo lo mismo Yo tengo poquita de alma Greirat Todavía no vuelve ¿Qué nivel eres? 60 61 de hecho Antes de comenzar Tranquilo, no es cerveza Es una monster Yo estoy en 40 más o menos Entonces, no te puedo ir a tu mundo Entonces Es mucha la diferencia Eh, ya Vamos a continuar nuestra travesía En lo que quedamos Nomás ¿Tengo un fragmento o no? No tengo Eh Wait, creo que tenía un fragmento de estos No estoy muy seguro ¿Vibró? No, no tengo Para reforzar esto Me pide Titanita Centellante Ah, no Es que me faltan almas Eso se puede arreglar Bien Pega un montón Que weá Claro, es un poco más pesada Pero Pega como camión Por ahora vamos con la La Fiel y Confiado Lucha y Katana Ya Vamos a dar un par de vueltas más Por aquí Por Irirate Antes de seguir avanzando Porque creo que me faltó Un hito por recoger en un lugar Para la gente que venga llegando Chicos Bienvenidos todos ¿Todas? ¿Cómo estamos? A la esperatura es el de la guadaña Entonces el buen que viene con la espada ¿Dónde está? Lo que sé que no es el único que está aquí Ahí está No quiero bailar cueca contigo Deja de girar Por favor Deja de girar Ahí se Ya El item que me está faltando Estoy casi seguro Que es el que está acá Claro Pero donde hay chorros Siento que hay Todos estos tipos Saben que estoy acá Que es lo peor Así que vamos a tener que Hacer un rodeo Ah Aquí están Estos Probemos esto Nice ¿Qué tal? Coro bienvenido Buenas Buenas ¿Qué tal? Buenas Buenas Ya Uno de ellos me vio Que venga para acá There we go No vayas para allá Porque no es que están todos amiguitos Ven a pelearle al solo Vení, vení, vení Pero ven Cuatro Cuatro Ahí se Ya pues váyanse No me digáis que tengo que venir para acá para triggeriarlo Pues bueno, no creo Ya por qué no se triggeren los dos de ahí ¿Qué tal Chris? Buenas Farmeando Eh, quiero recoger un ítem que se me quedó Ya, ahora Ya, ahora son triggereros Bien Quiero recoger un ítem que se me quedó por ahí Antes de continuar Me gustaría farmear un poco Pero No me he dado el tiempo de hacerlo fuera de cámara Para no tener que molestarlo a usted Nice También estoy probando el arma de De los caballeros negros Que ahora por fin la puedo usar sin estar gordo Y me va a servir para cuando haya que pegar fuerte Lo cual es bueno Ah, tú ¿Vamos a fight? Wow Mira, quédate ahí ¿Nada? No, no Aquí siempre se queda un caballero Medio escondido No lo veo Mi pregunta es Solo por si acaso voy a saltar Lo valió Anillo del primogénito del sol Primogénito del sol Potencia enormemente los milagros Si fuera un mago Este guay sería muy útil Infortunadamente no es el caso A todo esto Hiciste la web de Sirris No Eso es otra cosa que quiero hacer Se supone Que yo tengo que ayudarla a ella ahora Y para ayudarla Tengo que ir a la entrada de Irithil Donde dejo una marca En donde yo le ayudo a invadir un mundo ¿Cierto? Vamos a hacer eso al toque ¿Por qué no vas? Ahora vuelvo Armadura de caballero humilde diseñada con yorros sólidos Caballero humilde Por no decir mira Bueno Pobre ¿Qué tal clonazo? Bienvenido Se me quedó un ítem Recuerdo que decían que era por aquí Pero no sé dónde exactamente Se debería ver o no No creo que porque yo avancé La web ahora desapareció O tal vez Acá en la entrada en el puente Alrededor de la fuente No Eso ya lo recogí Ya lo recogí Todos los que estaban acá Si se me quedó eso ¿Por qué no lo había visto? Sirris está donde aparece el perro Ah ya Tiene que ser acá en la entrada Falta que salga el perro otra vez Pobre No creo Trae una muñeca para poder pasar Responder al llamado y decir Ya Vamos Monster Hunter World está en rebaja ¿No quiere aprovechar? Es que yo no soy fan de los Monster Hunter Pero este es mi problema No es que sean malos juegos Ni nada No los detesto Pero no soy fanático Realmente no me convencen mucho Eso ya sabes El problema는데 no es que yo no soy fanático Ya que yo no soy fanático No diré Mito Bueno Leyido Eso ya No disculpas Si Letra Si Lo Gracias por tu asistencia De nada Igualmente Después de ayudarle a ver el santuario para hablar con ella Ah, ya, ya, ok Eh, si mal recuerdo tengo la... Aquí mismo tenía una boquera Efectivamente También puedes dejar el ese mismo tipo ¿Cómo? Puedes dejar que ese mismo tipo te invada y te dé su hacha ¡Oh! Good to know No te dan a veces por tu generoso rescate Ese espíritu oscuro era uno de los dedos de Rosaria La prolevir que acecha la oscuridad Mis peores enemigos Invasores temibles Por no decir más Sin tu ayuda nunca lo habría conseguido Cuentas con mi más sinceridad Ay, de nada Rompe malla divina Y anillo de gata ¡Oh! ¿Es el anillo para poder saltar desde alto? Si necesitas ayuda en tus viajes Para atravesar escudos enemigos e infligir daño directo No es malo Yo no jugando como jugador de For Honor Dándole con superioridad numérica y bullying Oye, ellos me invocaron De repente a mí también me invoca O sea, me invaden y toda la hueá Si yo simplemente le devolví la moneda Eh, ya, yo creo que ahora podemos continuar, ¿o no? A menos de que haya algo que me esté faltando hacer Porque Sirre me llama aquí Y creo que más adelante también lo hace Pero... No sé cuándo Así que vamos a continuar desde donde quedamos ayer ¿Qué tal, cero, bro? Bienvenido ¿Qué tal, cero, bro? Mantén la calma Mantén la calma Conozco ese puente ¡Es Anor Londo! ¡Aquí está Anor Londo! Conozco ese mecanismo giratorio, güey ¿En este es Anor Londo? Avanza la zona si quieres Pero algo que te desaconsejo Y mucho es pelear contra Aldrich No sé dónde está Aldrich Así que ahí vamos a ver Buenas tardes, 0-1-8-10 ¿Qué tal siendo el cerdo en la ceniza? Aquí Se hace lo que se puede Hay un montón de gigantes Y algo me dice Que al menos uno de esos Se va a levantar No se puede hacer No se puede hacer cualquier ciudad Con puente giratorio No se puede hacer No se puede hacer ¡Oh, mierda! Bien ¡Ah, gordo! ¡Ah! Es más lo que molestan que lo que pegan ¡Oh, no! Pégate al lado izquierdo Estamos yendo por el lado izquierdo, lo cual es bueno ¡Ah! Entonces tenía razón Esas cosas sí se levantan Porque encima hay un ítem tirado justo en medio Fragmento grande de titanita Necesito trozos de titanita Justo atrás tuyo hay un pequeño atajo A Soriband, donde están los diácones ¡Ah, ya! Ese ítem grita que es una trampa Te apuesto que lo voy a recoger en una weá basura Efectivamente Ya, este es el atajo Nice ¿Era un lagarto de titanita lo que vi ahí, o no? ¿No? ¿O mis ojos me engañaron? ¿O mis ojos me engañaron? Creo que me engañaron ¡No! ¡Tenían razón! ¡Quieres ¡Quieres! ¡Quieres más simple! ¡Quieres! ¡Quieres! Llegar y tirarme a lo loco O sea, sí Podría llegar y tirarme a lo loco Por supuesto, pero... ¿Pero para qué? Solo hay un lagarto en ese piso ¡Vaya! ¡No me voy! Déjame... Déjame intrusiar, por favor ¿Mimic? ¿Cofre? ¡Mimic! ¡Fuuu! Menos malo era una patada esa, güey, o no? Nice Lance de ritual dorada Lance de ritual concedida a los caballeros de la luna oscura Antes de que salieran reclamar el título de montífice Puede usarse como bastón Los suicidios lanzados con esta arma canalizan la fe del portador Canto inmutable Potencia brevemente la fuerza de los hechizos ¡Hola, causas! Recién caché que tenemos el martillo de Smoke, woman Reestablece PS al atacar Es un vertigio del pasado de Smoke como verdugo Perse de gracia Ancla el arma al suelo para potenciar la estabilidad temporalmente Reactivar las redes del daño Nice Y por acá... Nada Ok, vi lo que quería Let's keep moving Ok, creo que Let's keep moving No hay una No hay una los arbustos me taparon, que triste Pobre esqueleto, solo estaba mirando el lugar El arma que usaron los magos en el DS para potenciar los aliados suyos Dark Souls 1, ah Bueno DS, Dark Souls 1, no se entiende la idea Dos hits de estos, nice Algo que se me ha olvidado, ver por aquí Cerrado No me sorpre... Who the fuck are you? Chupito Eh, no esta solo mas encima, veo otro buen detrás mio What the fuck, ow What is the problem, dude, stop Bro, un... Oh, que asco ¿Te imaginas que funciona en el multijugador para bufear a varios jugadores? Tendría que... Tendría que... Osea, podría, honestamente podría Tendría que... Tendría que... Es una caja Tendría que ser gordo Tendría que ser gordo No, pero... No se encontrarnos en el multijugador para la gente Yo creo que he sido tanатель다 ¡Oh, queridos! No, noю No, no me has cancelado No, noю No... No, no, no No se encuentro No hay problema No hay problema No hay problema Me cerca de mi Monigote es con la puntería de un papa Con la puntería de una papa Y el nivel atencional de un microondas ¿Puedes acercarte un poco, hijo de la aram? Hijo de la pontífice madre, weón Estoy seguro de que vi a un weón acá abajo Que empezó a caminar Por cierto, esto es feliz de que escuché que regresó a una cava de caidora como SCR Y mi lanzal favorita con la que gané Con la que le gané al Kirstarien ¡Nice! Muro de niebla ganaste ¿Podrá ser secreto? Bien Esos bastardos me mintieron, fué O tal vez no Los fragmentos grandes los dropean los cabellos plateados y las ruedas de hueso Ah, es que hay... Haber preguntado, no había cachado, sorry ¡Oh! Otro de esos perritos ¡Hi! Al menos aquí puedo correr, o sea ¿Qué pasó con los otros dos tipos? ¿Ya no me vienen a... a pegar? ¿Qué onda? Cuidado con los perros Sí, sí, vi ¡Ah! Te apuesto que hay perros más chicos aparte de ese grandote De ser así, ahora entiendo Bueno, los otros dos buenos no salieron ¿Ahora no vinieron a jugar? Fine Supongo En algún momento vendré por ese ítem y ese ítem Que están tirados por acá No es un perro No es un perro Fíjate bien Sí, pero espera, quiero... Merodear lo más que pueda ¡Wow! Esos flechas se los reconozco ¡Hijos de perra! ¡Hijos de perra! ¡Hijos de perra! ¡Hijos de perra! ¡Oh, ok, 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 ok! Hay muchos de estos ¡Eh, un ítem! Escama de titanita Ahí hay otro ítem que puede llegar desde ahí, ok Yo solo le temo al perro que se trae la guardiana del Dark Souls 3 Que está hermosa ¡Ja, ja, ja, ja! No es un perro No es un perro, fíjate bien Yo estoy viendo uno ahí No veo ni uno más ¡Ah! ¡Ah! ¿Puedo llamar la atención de uno solo? No, ¿dónde está el arco bueno? ¡Ah! 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 No se ponen pegando como camión igual ¡Dale! ¡Ah! ¡Uff! Si te asomas un poco, te atacas uno solo ¡Sí, logro! Tranquilo, ya ¡Ah! ¡Au! ¡Au! ¿Qué? ¡Ah! Perros de mierda, mano ¿Terminaste ya bien? ¿La qué? ¿Lo que fuiste a hacer? ¿La clase? Sí Sí ¡Muy bien! Se me fue a las 4 o a las 5.000 ¿Lo había cachado ahora? Sí Bueno Voy a... No sé, si me puedo chisear esto bueno así, cruzando tal cual No sé, si me puedo chisear esto bueno así, cruzando tal cual Se me puede salir No sé, no hay que salir Si me puedo chisear esto No sé, si me puedo ch pasear, no hay que ir! Ahí vienen los huevos De aquí los veo, de aquí los veo, de aquí los veo Vienen para acá, vienen para acá Viene por lo menos uno Dime que me equivoco Creo que sí A los diagos no es fácil hacerles críticos por la espalda Lo cual es bueno por esa animación, estás invulnerable Eso es cierto Ahí están, pues, miran hoy Andan rondando esa área Por lo menos uno El otro no sé dónde diablo está Quiero suponer que esa pared... Ahí está Si les pudiera pegar de uno, no sería nada A ver, vamos a intentar no... No serlo en mala sangre con esos buenos por ahora Unless... ¿Los puedo chisear? ¿O no entran acá? Parece que no entran No entran Efectivamente no es el trompo, güey Ahí vienen los dos güeyes todos súper poderosos Sí, sí, vienen ¿Los puedo chisear, no? Ok, no los puedo chisear Mejor ve por tus almas Qué buen consejo Me pregunto ¿Dónde chucha quedaron? No me siguió Y solo vi un perro ¡Wow! ¡Dale! Ya A ese buen no lo puedo chisear tristemente Al buen de las lanzas, tal vez Pero ahora salió un perro ¿Significa que con el que mate antes Estaba de extra? ¿Qué pasó con el arma de Guts? ¿La de Berserker la consiguió? El ultra No, el ultra espadón No, pero el espadón sí lo tengo Ahí está No lo puedo hacer efectivamente Porque me faltan atributos todavía Pero ahí lo tengo Pero estoy ocupando La espada de caballero negra, mejor No, no, está bien ¡Uy, gordo! ¡Ven aquí, gordo! ¡La madre! Ok, eso fue injusto Esos perros no aparecen Si los mata, desaparece Una hoguera ¡Oh! Bueno, a saberlo ¡No, no, 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 hoy no tienen nada de poison vienen de uno, ¿cierto? vienen de uno, ¿verdad? por supuesto que no ah, el concha de la lora como un bloque de hierro que se usa más para lastar es como un arma que puede cortar fuck off recién caigo en cuenta que debe haber un mod para ponerle el sonido de animales para don debe haber de hecho, la pregunta que siempre me hago es ¿cómo es que la gente teniendo los productos así, digamos, comprados por Steam de forma oficial normal, ¿ok? ¿cómo es que le ponen mods y no les pasa nada? ¿se puede de forma, entre comillas, legal modearlos? porque tengo un amigo que juega a esta weá lo tiene por Steam y todo y el weón lo juega en Randomizer ya, a ver aquí el troculeo si te pude matar en el puente ¿cómo no te voy a poder matar ahora? en el puente no hacía y eso si, por ser el único que ah, weón no sé dónde estoy puta madre weón hace eso y me bloquea la vista no sé dónde estoy no sé dónde estoy girando bueno, no sé si el golpe que le doy le pega o lo estoy pegando al aire hay mods en Steam que yo sepa suena convincente en un apartado del mismo Steam del juego te lleva a la comunidad y luego en mods se llama Workshop o algo así hace sentido que se llama así está el gordo al fondo, por supuesto ahora el gordo no está dale no sé si no sé si en un apartado del mismo ¿Puedes parar? Oh, el concelerador No tengo nada tiempo para Bowen Nexus Mod, dice Gris Voy a ver más adelante ¿Dónde quedan mis armas? Ya, let's try this shit one more time ¿Cómo? Si yo lo había esquivado Dale, bueno, de verdad Oh, bueno, puede ser Pero, weón No le puedo pegar cuando estoy tributando, weón No veo Como mierda maté al primer perro Y no puedo matar a este, weón Dale No, weón Weón, de nuevo queda un hit El problema de esos perros es que no solo su boca se ven, en sus costillas también Eso explica por qué cuando le pego helado, mi personaje como que recibe daño Y se tira para atrás Por cierto, hice cero Hace un par de días conseguí a Silver Wolf Me costó 60 tickets, así que me hizo muy feliz Nice Yo tiré 10 tickets No pasó nada Pero salió Jimeco Y eso sí me hace feliz Y eso sí me hace feliz Dale, weón Dale, weón Rostos humanos Fucking finally Un ítem algo, ¿no? Nada ¿Cuántas almas tengo acumuladas en el perro, weón? Por lo menos unas 50.000 Esos son cerca de dos level ups Aunque hice la conversión a Quarzo, me salió 180 Quarzo y 30 tickets No quiero pensar cuánto será lo que gaste por Kafka y Jing Liu que me costaron 140 Hué待って Kissauerro hable Que omino Una china Yis 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 ¡Dale! ¡Está en un hit! ¡No puede ser! ¡No puede ser que cuando están en un hit, ninguno de mis golpes les da! ¡No te crees, weón! ¡Qué mentira más grande, concha de la lora! Mágicamente, cuando los weones están con el 1% de HP, o sea, es que no voy a recibir daño. ¡Bro, no fue Grit! ¿Tuviste lo que intenté hacer? ¿Tuviste el espadazo que mandé? Y ese es el espadazo que ya había mandado antes. Sí le metió daño, y justo mágicamente ahora no le metió daño. Tampira mano juleada, weón, déjense... Esto es el gordo, el peor, weón. ¡Da! Bueno, ese golpe siempre daba. ¡Ahora no da! ¡Justo ahora! ¡Dale, los chuches son madres, weón! Ahí van a venir los otros sacos, weón, de defender acá. ¡Dame solo, por favor, weón! Ahí van a venir los otros sacos. ¿Qué tal? Bienvenido A ver que el troculeo me tiene la huella llena ¿Cómo no te voy a morir? No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no Eso no me toco Que asco Que asco Pero bro, lo esquive ¿Por qué me metes tan igual? Dale Güeyon ¿Por qué el cuarto golpe no le da? ¿Por qué el cuarto golpe no le da? ¿Por qué el cuarto golpe no le da? Si estoy a la misma altura, güeyon No, que mentira No te creo, güeyon ¿Por qué el cuarto golpe no le dio? ¿Ustedes mismos lo vieron? Si esa huella había tocado, güeyon Si esa huella había tocado, güeyon Insisto, le queda un hit de HP Mágicamente el güeyon no recibe daño Ay, qué asco Oh, gordo mierda, güeyon Dalee Si No te vio Sele O O O ¡Suscríbete! ¿No me caro nada? No, menos mal Veo Me quildro culeado, apúrate con tu güey Güey nueva Darksword, Hitbox, es loco, güey ¡Gracias! ¡Dale! ¡Gracias! ¡Uff! ¡Vuelete luego, mierda! ¡Ahí está! Dime que es el anillo que creo que es, por favor ¡Ah! ¡Gracias, señor Dios mío! ¡Valió la pena! Tomando en cuenta que tengo el escudo, ¿puedo dejar esto de lado? Sí, está bien ¡Uff! Te digo el fab ¿Qué? 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 ¿Por qué fab? Gema de lo profundo ¿Y qué hay aquí? ¿El de la esquina o el MC? ¿Este tipo? Rezar al archidiácono McDonnell ¿Qué pasa si lo rezo? Solicidad del seguramento Solicidad del seguramento ¡Solir! ¡Men you're fucked! No hay un caminito Tengo 82.000 armas Vamos a levelear Aprovechemos En inglés Favor and protection Porque aquí es como anillo del favor Es un juramento Únete, no pasa nada Te doy el oro por cada juramento A la vuelta entonces Ahora mijita Unos level up por favor De los ricos Necesito Gran energía Más destreza Y me da para uno más ¿Fuerza? Fuerza por la espada Me quedan 14.000 ¿Puedo hacer algo con 14.000? Greyrat, ¿volviste? No has vuelto todavía No puedo reforzar nada todavía No No has vida Se me fue Darme HP Bueno era que lo pienso Ya para la próxima Rescataste a Carla No me suena Así que no Creo que no ¿What the fuck is Carla? ¿Oh, y esto? Ah Yermo del lastimero caballero abrazado Representado por afecto A la diosa fina A la herida 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 Oye, más cosplay Corona de Volnir Ya la tengo Santos Abrigo amarillento que ocurre en los aviones La ropa de Santos La ropa de Santos es la marca de investigación De Lichis olvidado El número de aviones Simboliza su éxito Un motivo de orgullo para los investigadores Aunque nadie más conozca su significado Carla es la que enseña magias Piromasias oscuras No me suena Así que creo que no A ver Déjate igual tiro Corro La encontrarás encerrada en la mazmorra de Iris Y en el fondo del paseo No, entonces sí de recuerdo Creo Deberías estar Está en una zona súper oscura Aquí está este cadáver Ah, espera un poquito Creo haberlo rescatado Es que me suena Haber rescatado a alguien ahí No, esto fue lo que rescatemos El piromante Corrin que se clave en el pantano Eso nomás No recuerdo haber rescatado a alguien más A menos que ande por otro lado Que no estoy viendo Vas a tener que ir a buscar a Greyrat ¿Y dónde mierda está? Porque Greyrat de hace rato que lo mandé a... Se ofreció a ir a... A Iris y ir a buscar cosas Si mal no recuerdo Carla está en la prisión A ver Deja leer bien acá Dice La encontrarás encerrada en una celda De la mazmorra de Iris Al fondo del pasillo En la sala En donde hay numerosos carceleros Para abrir la puerta Necesito la llave del carcelero Que se encuentra en la capital profanada Esa ya la recogí Recuerdo haberla recogido Ok ¿Dónde mierda era? No, morra Tengo que acordarme Exactamente en donde es Dice En la sala En donde hay numerosos carceleros No sé a qué sala se refiere Con decir numerosos carceleros Puede ser en cualquier lugar Next to the main jailer group Tiene que confirmar Confiar Tiene que confirmar la cara Hasta que desaparezca Desde el siguiente hoguera Te devuelves en ese piso ¿Cómo te devuelves? No me traes acá Ah, espera Espera, espera, espera Creo que ya es ¿Dónde es? Debería ser aquí, ¿no? ¿No? Porque aquí hay como Chorrocientos de los carceleros No, no es acá No, no es acá La que está antes de Jorn Ah Ya, ok Makes sense Pero hay otro atajo Para llegar hasta ahí Hay otro No exactamente El que dices tú No me acuerdo en donde Mierda está Pero hay otro Sé que hay otro No, no es acá No, no es acá No, no es acá No era ahí No, tengo que seguir bajando Hazme caso Tranquilo que dice Sé de lo que habla Sé lo que quiere decir No, no es acá Aquí, ¿no? Porque hay Chorrocientos de estos Buenes Pues mira, fíjate Bien, que se ven a hacer Deberá ¿Qué tal, Ber? Bienvenido Wow Me dejaron con un pixel de HP Tal vez no fue buena idea Para hacerme de la absoluta nada Chorro Chorro Si viene de uno Sería genial Un poquito HP, por favor Gracias Sí, pero por esa ruta Te tienes que dar Una vuelta más larga Y peligrosa Mira, ya estoy aquí El cagazo ya está hecho Así que ¿De qué vale De qué vale Llorar Por lo Mira, no importa Ya estoy aquí, ¿ok? Igual son tres hits Según que baje Ahí está Era lo mismo al final Ah, aquí estás Pensaba que me hubiese olvidado Qué dulce Me alegra saber que una pequeña hereje Delgaducha aún atrae las miradas Ah, no eres como esos, ¿verdad? Hazte mis disculpas Para confundirte Con una de esas sanguijuelas Y bien ¿Qué te traje hasta aquí? Esta es una tierra de monstruosidades Y yo no soy la excepción Ofrecer ayuda A rechazar Ayuda ¿Estás aquí para salvarme? Pero soy culpable Una miserable hija del abismo ¿Es eso algo Que puedes perdonar? Eh, ¿por qué no? Yo estoy vestido de caminante del abismo Vaya No eres un hombre corriente Muy bien Además, estoy harta de ser prisionera Soy Carla Y acepto otra propuesta Glock, glock Ni siquiera habías abierto la puerta Dice Chris Porque no tenía las llaves, bro No tenía las llaves Me acuerdo de que llegué aquí Decía se requiere llave Y caché al personaje al fondo Pero no sabía Cual chucha era la llave Ahora Greyrat ¿Y dónde está ese buen? Espera, no me digas Puedo buscar yo acá Greyrat Usted a este punto Le preguntó al jugador ¿El jugador no debe? ¿El jugador puede resolver el santuario? Enviarlo a sacar Irith Greyrat morirá en Irith Si no se cumplen las condiciones El jugador no debía entrar a la mazmorra Para encontrar al Sigward de Catarina En la cocina Poco después de las alcantarillas Si es que se avanzó En su vez más allá De la oscuridad Siempre cuando el jugador No entre a la mazmorra De Irith El Sigward estará aquí Y salvará a Greyrat Una vez que Greyrat Ha abandonado el santuario Puede contarle A Parche sobre Greyrat Si Parche todavía tiene El conjunto de Catarina Saldrá para rescatar a Greyrat Si el jugador Compró el conjunto Parche no tendrá un disfraz Para rescatarlo Y Greyrat morirá Well, fuck El jugador en este punto Debe derrotar a algún jefe Para que Greyrat regrese a salvo Como derrotar al pontífice Sullivan es suficiente Si Greyrat muere en Irith Y el jugador puede recuperar Las cenizas de su cadáver Situarse en una esquina De las alcantarillas Rodeado por tres Cien pies de alcantarillas Recuerdo la alcantarilla Que estaba antes de encontrar A Sigmeyer Ahí ¿A dónde están todos los ratones? ¿A dónde está el gigante? ¿Con todos los ratones? No me digas qué es No me digan yo 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 Este hueá nunca la llevo se requiere el gesto la alcantarilla, no prisión mi pregunta sigue ¿a dónde están todos los ratones? con agua ¿a dónde están todos los ratones? antes de llegar a los dos ratones grandes ¿cierto? donde hay dos cofres y uno en un Mimic y hay puros basilicos desde la hoguera a la mansión lejana a ver, vamos a la hoguera porque directamente no te estoy captando mucho a la mansión lejana ya ahora pensé que te caché ¿acá adentro? ah, déjame adivinar es un lugar donde es como dos o tres de estas arañas juntas están todos alrededor de algo eso tiene que ser, ¿cierto? ¿cierto? Si, porque ahora hay unita, mate Oh no, Greyrat Ceniza de Greyrat Que triste, ya no voy a poder comprarle well De hecho nunca le compré ni una wey en todo caso, pero igual que triste ... 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 El juramento Revisa afuera del santuario Y a la izquierda por donde hay un perro Unirse al juramento Fieles de Aldrich Descubro el juramento del fiel de Aldrich Obtuviste la palabra del juramento ¿Era un arma o era un ítem? They don't eat them Creo Ahí están, claro Fieles de Aldrich Comprometerte al juramento Fieles de Aldrich Centinera de Azules Senda Azul Y Guerrero de la Luz Solar Al lado de la Armadura Hay un espacio sin nada Ahí van los juramentos ¿Cómo? ¿Te refieres a esta cosita que está Mi HP Mi PC Y mi estamina ¿El hexágono este? Bueno, hexágono no Porque tiene ocho las pruebas Pero esta cosa Ya vamos a ir al santuario primero Mira al lado derecho De tu armadura Honestamente No veo mucho Ese si lo equipa Va a estar pasivamente Buscando un enemigo Para ir a partir ¡Ah! No, gracias No les juego a eso ¿Qué decía entonces? Al lado Desde el menú de armadura ¡Ah! ¡Esto! ¡Yo entendí! Los símbolos sagrados De la catedral de los fundos Cuando esté equipado La invocación se realiza automáticamente 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 La verdad es que los cerrados Los operadores brillantes Que ponen su sello dorado Para evitar a los necesitados Pues su deber es conceder A la victoria Y quien les invoque Ok, ya entendí, ya entendí Y a ver cómo era la cosa que me dijiste Dice, revista afuera del santuario A la izquierda, por donde hay un perro Cuando se cargue Cuando se cargue El afuera del santuario Ahora sí Había un perro por aquí, yo me acuerdo Eh What? Escudo the hackwood Propiedad de hackwood, desertor de la región de los no muertos La peculiar técnica de los vigilantes no sólo contará de ladra Pero este escudo debió ser como un duro recuerdo de la desesperación de hackwood Ponte el descente azul, si te invaden puedes invocar a alguien que te ayude Oh Ok, me regalaron un escudito y... Y me regalaron un escudito Buen dato, Chris, en todo caso Por las invasiones no deseadas, gracias Y ahora sí, continuamos con la aventura Y ahora sí, ya no No Ya no 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 que penca que se murió Gragera ya me estaba hasta cayendo bien el pibe ya de donde diablos vengo yo de acá creo efectivamente what a thrill with darkness and silence through the night what a thrill I'm searching and I'm melting to you no llegue al call ya mi único camino entonces es porque aquí está en el sueño de la gran perra venir a huer acá hora de revivir uno de los primeros y más grandes traumas que tuvimos con dark souls estos conches hey fragmento grande holy fuck conches ok ok ya entendí ya entendí oh oh nice no para 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 what what me va uno me va uno como 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 peleando contra el caballero ok mira está haciendo cosplay de mí tal vez tal vez es un presagio uno de los buenos no 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 cenizas habitantes del este eso sirve oh oh esto sí que pega fuerte esto sí que pega fuerte esto sí que pega fuerte murió hijo perra no murió bueno al menos no va a ser un problema por ahora oh 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 no that may be a problem willy a pili no conches me wow the fuck here we go bro word Julio, la hará andante Bueno, así Unas flechas de un metro y medio Atragazándole la pierna No pasa nada Por la pasarela donde están los dos caballeros Hay un atajo Deja visualizar desde aquí arriba el atajo Porque veo la entrada de ahí Y nada más Ah, no, ahí veo camino hacia abajo Ya entendí, ya entendí, ya entendí ¡Párate luego, cachito! ¡No! Ya vi el atajo, es por ahí Abre esa puerta de ahí Y... Es la reja que estaba al otro lado Ya caché, ya caché Ah, ok, let's go I gave my life Not for honor, but for you In my time, there will be no one else Ah, no, 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 por aquí La otra es muy directa, así que me tengo que dejar caer por acá No, no te des vueltas, al piso, gracias. Mis almas están ahí, menos mal. El que sigue así tengo que pelearle antes de que me venga a webear más es este culo de acá. No te hayáis pegado el juego, por favor. No te hayan pegado el juego, por favor. Y la cosa suena rá. Un momento, ¿puedo? No te hayan pegado el juego. No te hayan pegado el juego. Ya, no es nada. El arquero. Bien, bien, bien. Let's go, let's go, let's go. Wow, esto es con lanza. No, esto es con lanza. Me trae muy malos recuerdos. Fragmento. 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 Vamos a sacar el atajo. Fragmento. Holy shit. ¿Nada aquí? No, no. Ya tenemos el atajo desde Sullivan. Hay un ítem tirado, pero ir a sacar ese ítem significa... Mejor no. Holy fuck. Ok. Yo conozco este lugar. Si, aquí debería haber uno que era. Ah, señor de la ceniza. Muro de nivel adelante. Claro. Y aquí es donde peleamos contra... Windolin, creo que era el nombre. Contra el trapo este. Mi pregunta. Ah, ¿debo seguir por acá o mejor me voy por el otro lado? A intentar sacar el puente. Tenguenita. Brasa. ¿Podrá ser camino oculto? Sí, esto todavía funciona como recuerdo. Pero el edificio que estaba acá al lado ya no existe. Aquí es donde está la pintura... Baja hasta allá. Ah, ya. Ok, vamos. Aproveché de bajar eso por mientras. No está Windolin ahí. Yelma, armadura, guanteretes y crevas de latón. Armadura de un caballero de antaño fue conocido como la luna oscura. Cuentan que esta armadura de latón oculta algo espantoso en su interior. En su silueta hay algo que sugiere femenidad. Si, me acuerdo de este pasillo. Este es un pasillo culiado interminable. Y cuando mataba a Windolin ahí... Ya no era interminable. Visiones de gofre, por tanto, hora de proyectil. La armadura de la guardiana de fuego que mataste. ¡Oh, verdad! Cuando... Sí, 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 ya lo recuerdo, ya lo recuerdo. Esto no es referencia a... A la otra... A la otra hija de Wind, cuyo nombre olvidé. La chichona gigante esa. Si hacían la misión del señor oscuro, en ese lugar había una ceremonia. ¡Oh! Lo dejamos por ahora, entonces. No. 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 Esto sigue funcionando como creo, ¿verdad? cuando actives logueada baja sin bajar el mecanismo ¿cómo? cuando actives logueada baja sin bajar el mecanismo la entrada típica de Aaron London ¿cómo quieres que baje sin bajar el mecanismo? ¡ah! no, no, ya entendí esto me debe desbloquear el camino hacia... falta un edificio grande que está en el Dark Souls 1 es lo único que recuerdo y ahora no está toca salto de fe ¡oh! ¡oh! ok ¿hasta dónde llego con esto? ¿hasta ahí? supongo no sé si me estoy yendo muy para un lado vamos a ir para otro no sé ¡hey! ¡te conozco! ¿eres quien creo que eres? ¿qué es? yo no yo no ah no ya no, no, no te parecías la furrita lealtad a la luz oscura no hace nada ¿qué hago? se ve bien bonita y tierna no, es no no, no es no, sí, no sé la otra se llamaba Priscila si la memoria no me falla la que estaba en el mundo pintado que también tenía la colita de dragón y era bien medio furre dale me postro a tus pies ¿quieres? muy bien seguiré siendo capitana de esta compañía sin caballeros te lo cederé a un propósito no has llegado muy lejos escucho te escucho si tú te escuchas por el Covenant prometes convertirte en la sombra del Padre Winnie de la hermana Ginerva esa era la otra la chichona la Ginerva una espada que dará a casa a los enemigos de nuestros señores entonces te consideré la protección y el poder de la Luna Oscura y el poder de la luna oscura ahora eres una cuchilla de la Luna Oscura el único caballero de nuestra compañía realiza este juramento y cumple con tu solemne deber descubre el juramento de la espada de la Luna Oscura cuidado con pinza oh buena cuchilla de Luna Oscura te doy la bienvenida si puedo socorrerte tan solo dime cómo ofrecer pruebas de pacto mantenido hablar hace un tiempo nuestro padre Winnie temiendo por el fuego menguante de su convertido en ceniza si esa historia me la sé ahora el fuego es enlazado por los campeones que han jurado a servirle es la voluntad del Padre y los dioses los caballeros de la Luna Oscura tomaron las armas para cuidar de quienes se enlacen la llama pero hace mucho tiempo nuestra compañía perdió a su último caballero su solo juramento solo su juramento perduró hasta este día hasta el momento de tu visita su herencia tomó muchas formas ciertamente no se sabe qué pasó con Priscila solo que su mundo pintado fue quemado mira he visto videos ahora estos últimos días sobre el lore general del Dark Souls 1 y 2 como ya los terminé y el lore general del Dark Souls 1 dice que en algún punto el original pintor del mundo pintado de donde vivía Priscila a Miranda una vez así era el nombre no me acuerdo se supone que pintó la pintura con sangre y la sangre al igual que los cuerpos se deteriora y se va pudriendo y la única forma de poder hacer la pintura otra vez era quemándola y ahí la quemaron y Ariandel fue el que volvió a pintar nuevamente sobre el lienzo y por eso es que ahora el DLC del juego es el mundo pintado de Ariandel y si no se sabe exactamente que pasó con Priscila y todos los que vivían ahí en el mundo pintado y no se sabe y no se sabe y no se sabe la luz blanca y no se vea la luz blanca Ah, no, si... Sí sé, bro No, pero es que si no me dijo nada ¿Qué tal, Alexandre? Bienvenido Bien, bien, ¿cómo estás tú? Ya sé dónde es esto Ya sé dónde es esto Solo por si acaso Voy a... Un gato weña Capucha de guardián de la pin Oh, sí, sí me acuerdo de estos tipos ¿Se acuerdan ustedes, muchachos? ¿Se acuerdan de estos tipos con las dagas? Que eran un asco Hmm... Se cree que Jorshka puede ser hija Pero como siempre no se sabe la verdad Solo que Windolin asustó a Jorshka y la huido Esa sí que no me la sabía Visión es de por encima Y aquí vuelvo a salir a Irizil Aquí, sí Voy a aprovechar de levelear Porque creo que tengo No me da 25 mil 25 mil Ahora sabes por qué se llama Iglesia Jorshka Claro Ahora sí que tiene sentido ¿Qué es lo que se llama Iglesia Jorshka? ¿Qué anillo era el de este? Continuamos entonces donde lo dejamos Veo a los caballeros desde ese lado Hello Holy fuck Ok, empezamos un poquito Oh, estaba escuchando una segunda armadura Bueno, ahora sé por qué Ya Bueno, de verdad me agarró en mid-roll En Anor Londo está Aldrich Como es el tercer sueño de la sinistra Te recomiendo que no lo mates aún ¿Y qué querés que haga? Es lo que baje a este Y vamos de a uno El otro boom va a venir igual ¿Qué? Pero, weón Estoy gilándome Está a un hit, por favor De verdad Gracias Aquí voy a perder Lo último que vi fue a John A tratar de evitar que se pegara en la rodilla Sí, más o menos eso Derecha Es como un sueño Claro Volver a donde uno fue feliz Puedes explorar la zona Aunque no es muy grande Vas a encontrar una brasa para André Y puedes ayudar a André Y matar a su Aldrich ¿Cómo que a su Aldrich? Solicitar cooperación Oh, ya entiendo ¿Debolemo? Así me spoileo ¿Qué es lo que se viene? O la pelea tal vez no va a ser igual ¿Y qué es esto? Ah No sé, tal vez Tal vez, no sé No, yo también te quiero ¿Vas a poder aprender el patrón? No creo Cuando dispara al cielo, corre Sí, sí, ya me di cuenta ¿Qué es lo que se viene? ¡Tiene el patrón! ¡Tiene el patrón! ¡Tiene el patrón! Uy, que bella, duro, ¿no? Where are you, bitch? Ahí va. Second face? No, la pinta de second face. ¿Dónde? Go. Ah, cuidado. Pega a su alrededor con eso. No, se murió Henry. No entendí qué pasó. Un rival para Merv. Este es devora de dioses, mientras Merv es devora a hombres. Entonces Merv no es rival para este, ¿no crees? ¿No crees? Se puede. Se puede, pero a Henry le agarró muy rápido ahí, tristemente. Ah, así que se puede. ¿Cómo se puede? ¿Cómo se puede? ¿Cómo se puede? ¿Cómo se puede? Henry no se da mucha distancia tristemente, ese es el problema que tiene cuando hace eso pega en aria y desaparece espada en fuego lo que significa posible second phase deja fuego por donde cruza y evidentemente se mete daño desaparece, desaparece, si no te rastrea eso, te sigue, que triste no es que las flechas peguen alrededor, persiguen a un objetivo, solo quedan reír a esos ya, ok, ok ya entendí, y que triste de aqui nos vamos hasta matar esa cosa no puedes controlar las flechas, corre si, eso ya me da buena idea por esta voy a apriendo mas daño cuidado los patrones de ataque que tiene esta cosa de movimiento voy a intentarlo con esto desaparece va a aparecer en uno de estos lados Ahí está Y aparece con fuego inmediatamente Va a quemar Eso aparece otra vez A quien le A Henry No sé que cago de esquivar Pero sería feo Me verá ¿Viene por mí? Parece que sí Sí, definitivamente viene por mí ¡Cabolo! ¡Stop it! Henry, todavía aguanta No, está tan poco, weón, qué triste Fuck No ¡No! ¡No! Cachito XD10 ¿Qué tal, bro? Bienvenido ¿Cómo estamos? ¿Soy yo? ¿Estoy entrando con menos cestos cada vez? Ah, no Entro con los cestos que quedo cuando... Ya, 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 ok Ya entendí Si no me recuerdo El cuerpo de Aldrich Tiene diferentes resistencias Al de Wyndolin Mira, yo a Wyndolin Lo maté así Puro fuerza bruta Por lo que yo recuerdo Era acercarme y pegar Esa fue mi estrategia Con Wyndolin ¿A qué le está esperando los flechazos? Ah, Henry Para atrás Ah, el fuego, weón Llega Dos Pilar me salvó Si no No, no, no Esa viene para mí Esa viene para mí Esa viene para mí Sí, viene para mí Ya, pero weón ¿A qué velocidad Se mueve en esa flecha? Ese sujeto se comió el trapito Técnicamente aún lo está adorando Por eso puedes ver La parte superior de Wyndolin Sí, eso mismo ¿Cuándo era hasta estuvimos tan cerca? Bueno, nada El ataque de los flechazos Es el que más jode Más que nada Y el hecho de que deja fuego Cuando se mueve en la segunda stage Vamos a ver ¡Suscríbete al canal! Que soy estúpido poder activarse hace tanto rato y ahorrarme un par de problemas. ¡No, no, no! Sobrevivo, sobrevivo. Se puede, se puede. No, 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 no. Está nada, no está nada. No. Justo cuando te vas dando el rol se queda acá. Ahí está. Nice. Te debo esto. Gracias, en verdad. Horas, lo logramos. Realmente. No, horas, verdad. El horas. En Dark Souls 3 muchos jefes son fans de Elseworld. Les gusta el playing with fire. Se cree que Windolin se dejó devorar a cambio de que no le hicieran nada a George Kaya que terminó viéndola como una hermana en verdad. Oh, that's cute. Oh, that's cute. No, 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 no. What? What? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Nice George Calde, Guardia de Fuego, es otro npc Es un npc de un juramento que está en la torre de ahí similar a Priscila porque también es como híbrida es por acá un tipo escondido, ¿no? no ah, pista magnífica ¿sí? magnífic no no, se murió el gigante que forjaba cositas de acá, ¿viste? amigo, aún más que rescatar hora de lágrimas tristeza, no, bro mis respetos no sabía que yo tocaba tocarle en internet braza de gigante ¿significa que van a estar estos guardes gigantes aquí también, ¿o no? ahora que lo pienso no veo ni una callampa ahí en si shit atajo adelante no prepara la antorcha, si ¿scotch? no pero todos los que tienen ahí abajo a ver, espera, parece que tengo lo grande dame un segundito ¿dónde está el banano? ya, ahora sí mira, no veo tipos gigantes lo cual, nice pero veo muchos buenos que tiran fueguito y eso no es nice el conf esto ya es personal si la ventana que está abierta aquí ya no está abierta qué triste los guantes de verdad no veo ni una callampa no veo ni una carompa bueno prueba de pacto mantenido yo no cree aún cree que apretando pausa el juego es de pausa es costumbre, bro no me no me juzguen ah, de verdad la barandilla me cago ay, de esta caga bueno, qué triste sabía que se vayan a retirarte estas cosas del techo no, de verdad no, de verdad qué lo que lo que lo que es le ¿Qué es esto? Cofre, Mimic, no veo ¡Hijo de perra! Ah, bueno, ¿de verdad? ¡Ay, no, güey! Este es un mal momento para no tener bombas, güey Espera, sí tengo Sí tengo, solo que de las negras Están todos estos buenos muy juntos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal, bro? Bienvenido Casadragones 3000 Tengo que matar a lo que sea que sea eso Para poder abrir ahí, ¿verdad? ¿Qué estás haciendo tú vivo acá? Esto, güey, no sé si es cofre sin Mimic Porque la cadena no la puedo... En Mimic En Mimic ¿Ah, no? Me engañó, pues, güey Fragmento de... ¡Uy! Casi lo rompo, güey Casi lo rompo La cadena engaña mucho cuando no la he podido ver, de verdad ¿Qué mierda es eso, güey? No, no, no... No, no, no... No me veo, no me veo Ah, ya sé lo que es Esta es la araña No veo ni madre ¿Qué? ¿Qué da un novio? ¡Hijo de perra! Métete más para acá porque si no el slime me va a mover hasta por si acaso Eso Rubi de Aldrich ¿Es un anillo? ¿Es un material? Recupera PS con ataques críticos Eso es una Shinforinupla Te concha la lora, man Recuerda esa mucosidad del Dark Souls 1 La estuve que farmearon por materiales Voy a ir a levelear y a comprar bombitas por si acaso Porque tengo muy poca, man Eh, te voy a dejar algo Fragmento, no sé por qué me sorprende Bore No, gracias ¿Será un jefe ahí cerca de los dragones? Sí, posiblemente sea el jefe Así que no voy a entrar todavía Todavía me falta No sé si en ese lado a la derecha Como al frente mío donde hay un caballero caminando Me falta investigar ahí Pero antes de eso vamos a subir de level ¿Cuánto tiempo llevas en Dark Souls? Menos de dos años Comencé jugando Bloodborne Y recién apenas este año En enero empezamos a jugar Dark Souls 1 Después estuve haciendo un par de cosas Estuve ocupado No pude jugar el 2 Hasta hace un par de meses Que me lo conseguí Y este ahora En diciembre estaba en oferta este en Steam Y lo compré No hagas el jefe Ok Vamos a explorar un poco más entonces La verdad que Greirat ya no va a venir ¿No puedo reforzar algo? Nada de lo que uso Espera, le puedo dar la brasa La cosa es que He jugado el Dark Souls 1, 2, 3 El Bloodborne como dije Y adicionalmente jugué el ¿Cuál es? ¿Code Bane? Sé que no es un Un juego de From Software Pero sigue siendo un Soulsborne Ahí le agarré A precio del género Y por eso estoy dándome Todo este recorrido Antes de Más adelante jugar Para leer el del ring Le puedo dar la brasa De Baron La del gigante Y la profanada Me sirve darle las 3 ¿Cierto? Para que me haga Todas las mejoras ¿Verdad? Por mientras Demos un segundito Le voy a dar las brasas A Shushiper Y el Sekiro No es que no sea un Soulsborne Pero No me llama honestamente Tanto la atención ¿Me gustaría probarlo En algún futuro? Sí Pero Más adelante Carbón Carbón de la legión De los no muertos Usaba para forjar Armas de los vigilantes Del abismo de Farron Un buen premio Un honor que me lo seas Ahora podría Inbuir gemas especiales Alabado sea de los dioses Oro de usar estos músculos Mira también Tengo del gigante El carbón De ese gigante pacífico Parece que Hayan pasado siglos Imagino que fallecese mucho Extraño a esa vieja criatura La verdad Gracias Haré buen uso de este carbón Forjaré armas Como nunca antes has visto Un pequeño servicio A modo A modo de humilde agradecimiento Vaya ¿Dónde encontraste este carbón? Es demasiado oscuro Veo el abismo en ella Pero sigo siendo un herrero No rechaceré una petición No lo olvides Tú luchas por las llamas Y por tus semejantes Igual que la mía Puede que sea un destino maldito Pero sigue habiendo esperanza ¿No? Dicen que es ultra difícil No es que sea fácil o difícil Pero es un juego Que te requiere Si o si Concentrarte Y aprenderte patrones De ataques Y todo eso Porque A diferencia de Dark Souls Donde tienes que pegarle A la oponente Hasta que su barra de HP Llega a cero En la otra Tienen la barra de HP Pero también Tienen la barra de postura Por así decirlo Si se la llegas a romper Inmediatamente le bajas Una barra de HP Porque tiene más de uno Algunos enemigos Sobre todo los bosses Ceniza de habitante Era este Que atento Traje esta buena ceniza Que está haciendo Con ese alimento ¿Qué vendes ahora Vieja? Vamos a comprar bombita Puedo comprarle 200 Ni cagando No Pero una Una cantidad De hecho De hecho No El seguro Aprendes a hacer Parry Más fácil Que la gente Quise Uy Titanita Uy Que la cagué Podía haberle Comprado uno Y creo que Es el trozo Que me falta Para mejorar La espada De caballero oscuro Yo estoy viendo Lo mismo Los cosplay Hay algo nuevo Yelvo del este Armadura Guantes Y crevas del este Confección exquisita Y diseño artístico Lo convierte En un precioso objeto De coleccionista Para cualquier noble Ofrece una absorción De daño excelente Sobre todo Contra ataques cortantes De las katanas Que son las amenazas Más comunes En las batallas del este El traje de asesino Está bien Eje Ralentiza la degradación Del equipo Mira honestamente Este nuevo juego Donde la degradación Sea un problema En el Dark Souls 2 Lo era Pero en el 1 Y el 3 No es tanto No lo sé Yo lo jugué un poco Y el primer jefe Me hizo insta kill Pero le dice Pelea a los enemigos Normales Deberías tener Un arma con Un arma con Elementos de apoyo En lugar de otra neutra No sé Yo tengo un arma Pesada Por así decirlo Por sugerencia tuya Y elemento de apoyo Puta Nuevamente Bien podría ser Esta que ya la tengo La espada recta Deirithil Que mete congelación Y Y nada Tendría que imbuir Otra El set este También estaba En el 1 Lo conseguías En el jardín Si Si me acuerdo Misión es de cónyuge Terminemos de explorar Nunca recomendar Más pesada No seas mentiroso Cris Yo ya hice Lo que hice No me vengáis Con wex ahora ¿Qué? ¿Qué? ¡Suscríbete! ¡Wow! ¡Excelente, waifus! ¡Sí! ¡Ya, ok! La araña gigante no está en la entrada ¡Nito! Vamos por el lado donde no fue entonces ¡Uf! ¡Uf! Escudo de caballero de plata y fragmento Ah, ya lo tenía Se vende No hay nadie aquí escondido Como para hacerme una emboscada, ¿no? Alma que había no decaído Yo me acuerdo que aquí había una bajada Ahora ya no existe Lo más cercano de eso fue decirte Que el alma de la legión da espadones Yo siempre recuerdo ahora Si tuve un horrible recuerdo De ser empalado y luego electrocutado No hay nada más que voy a hacer Salvo Entrar al boss Pero Chris me está recomendando No entrar al boss todavía Así que mi pregunta es ¿Y qué rechucha hago entonces? Porque no puedo ir a otro lado Ya no Esa es toda la zona ¡Wow! ¿Qué zona? No hagas el boss Ya, ¿y para dónde voy ahora? Porque de ahí vuelvo a llegar abajo Ya hice toda el área de abajo también ¿Recuerdas a la vieja del muro del Oztrek? ¿La que te da el estandarte? Sí me acuerdo de ella Voy a verla ¿Qué no necesitan que te abra una zona? ¡Oh! ¿Qué zona? No, ya Los huevos Los huevos mero y maduros Ah, con chalabuelas Honestamente El flechazo culeo fue de puro imbécil Que lo resolvió Ah, ¿quién es el caballero del Oztrek ahora? Por mientras Iré por el juego Suerte, gracias No, vieja Es primera vez que veo que hay una escalera justo detrás de ella Solo sé Solo que no te lo dan las malas O sea, let's kill the whole ¿Vamos a pasear vieja? Come papa Lothrake Cáliz de votos Ok Ok ¡Ey! ¡Ay no! ¡El meme! La bailadora de la cueca boreal ¿Estás bien? ¡Wow! Tiene un grab, ok Bueno saberlo ¡Au! ¡Holy fuck! ¡Ah! ¡Conche la lona! Ok, cuando hace eso no me acerco Uff Que buen ángulo de la puta madre Wow 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 Oye no se detiene Es peor que lo Que los otros enemigos Y eso no es bueno Y ahora prepárate para bailar Ese es mi problema capitán Yo no se bailar Y de hecho no me gusta bailar No de verdad No me gusta bailar, nunca me gusta Conchalalo A ver entro metido culiao Si en la segunda fase empieza a girar como Beyblade Ok, ya me di cuenta ¿Me dejas sacar mi alma primero amiguita? Gracias ¿Qué? Holy fuck Glug 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 Ok, ya me gusta ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué tanta distancia tengo que guardar de ella? ¡Ah, pero bueno! Eso me recuerda a la jefa del 1 que era una araña que hacía explosiones de fuego ¡Ah, Quillac! Pero Quillac te atacaba y se te tiraba así como encima de Quillac nosotros Gracias a un NPC que estaba y la pudimos matar Bueno, yo por lo menos Si ustedes la mataron sin ayuda de NPC, genial Perdido Vale Ah, sepienete Oh, bro más ahí, bueno, déjame recuperarla. Lo entiendo, algo así me pasa con las notas musicales. Yo no sé leerlas y menos interpretarlas, pero muchos videojuegos pedían eso. Yo hasta el día de hoy tampoco. Musicalmente por oído puedo entender una melodía y toda la papa. Pero si alguien me pasa una partitura, yo sigo quedando totalmente en blanco. Bro. ¿Cuál es tu problema? No. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ya, puede tirar como hasta 6 de esos Y en el último ataque sí o sí va a ser doble ¡Suscríbete! 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 ¿Algún resumen de cómo le vas? Bueno, lo estás viendo, bro Nos devolvimos al gran muro de Lothric Para matar a la vieja que me había dado el estandarte Y nos salió un nuevo boss Está complicado por decirlo menos Esto contra la espada no me hace mucho desde ahí Este culeo llega a atacarme siempre, bueno Salvaje de mierda ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! no me he quedado esta mina se puede, se puede, se puede lo mas que le he llegado a quitar han sido como 2 tercios de hp hasta ahora creo asi que se que puedo la pregunta es como con paciencia y harta salido oh, pero ese panchaladora no me quiere dejar tranquilo déjame recuperar la almita, gracias no, what, ah la animacion fue justo al frente tranquilo, tranquilo, todavia se puede, todavia se puede todavia sirve, todavia sirve holy fuck no la saco tan rapido man 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y doble, llega hasta 8 maximo yo he matado a la bailarina y a Isabel y ni me he enfrentado a la mitad de voces que tu, estoy muy emocionado por cierto ahora que lo pienso, que final quiere sacar el tio viena, el que salga nomas, el que toque si no me quedo conformo con ese final, volveré a jugar al juego hasta sacar otro mas bonito nunca me he preocupado exactamente por que tipo de final yo voy a sacar y como demuestro eso, mi playthrough de Dark Souls 2 lo terminé y listo, y me faltó todos los DLC por lo que tengo extendido oh, pero por favor eso yo no analgué le preguntan a Chris por cual final voy en ese momento así tal cual estoy de los 4 finales posibles hay uno que ya no voy a poder hacer, que era el del señor oscuro creo ah, por favor bro qué bonito vamos 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Creo que tomamos un chupito entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 8 1, 2, 3, 4, 7, 8 Woooh Eso no me lo había hecho antes wow, que triste Para atras, para atras, para atras Nice Wow Uno más por si acaso Para atras, para atras, para atras Ah, quedé justo en una pared, que triste Se puede, se puede, se puede, estoy a poco No, no, no Ahí está Let's fucking go ¿Cuántos intentos fueron? ¿Como 10? Ah Es una nalguera y no sacan el final del rey ¿Lo está guiando en final? No, Chris me está sugiriendo como Las diferentes cosas que puede hacer para ir por X final Pero Chris no me está guiando a uno específico Ah, el que quiera solo que perdió uno de los finales Yo no muestro como avanzar o si no se pierde Sí, básicamente, Chris me ayudó un montón Ha sido mi navi para este playthrough Ese jefe fue el peor jefe en mi primera partida Dice Christian ¿Qué tal, por cierto, Christian? Bienvenido Sí, está horrible, bueno Colocar cuenco Si coloco el cuenco se me... Me da esa... Esa escalerita, ¿verdad? No, amigo Ya veo, solo pensé que le vas a jugar una vez Pero si vas a hacerlo de esta forma está bien Hoy en día estoy en New Game Plus 2 Te bajas la escalera... Ok, vale, ¿no? Es tu primera vez jugando Dark Souls 3 Ya hemos jugado el 1, el 2 y Bloodborne Acá tiene dos caminos, el historia y el opcional ¿Cuál es cuál? Partamos con eso Y el Elden Ring La idea es jugarlos terminando el Dark Souls 3 Esperar un poquito de tiempo Comprarme el Elden Ring y jugarlo también Castillo de Lothric Ahora empiezo el combate, buena suerte ¿Cómo que empiezo el combate? Bueno, no me digas que es más Mentiroso delante El de historia es más difícil Pero así es el juego Yo estoy atascado con un jefe de los grandes archivos Es un poco obvio cuál es Por supuesto que no se puede abrir de este lado Nunca se puede Me acabo de dar cuenta que tengo 89.000 almas Más buen debería ir a subir de level Más buen debería ir a subir de level Me dejé de ser Unas toquedas por la espalda Puta, el conch1e es el de lor Deja de tomar un chupito entonces ¡Ah, buen violento! ¡Vamos a la mierda, hermano! ¿Dónde sacaste tanto alcance del culo? ¡Ya, weón! No te creo que ese, weón, haya sido un golpe por la espalda, weón. ¡Toma, por weón! ¡Fragmento! ¿Cuándo me dan trozos de titanita, buen chivo? Medio año buscándolos para subir los chikatanas. Sube nivel. Tienes que jugar seguido en el ring y si quieres slice of pee y después te conviertes en verdadero gamer. ¡No, ahí no va, tranquilo! ¡Hazlo! Cuidado con saltar. Vamos a subir de level. Aprovechando que tengo más de 90.000 ya. Si tienes el arma del jefe vigilante del abismo, cómprate el arma, esta cheta. Ah, ¿Avis Watcher? Sí, tengo el cosplay, por cierto. En esta zona la clave son los elevadores a medio uso. Ah, tiraron mi bocico mientras se mueve. Got it. El bicho está usando la sal del gacha como alcance para sus ataques. Pero no me han ido tan mal en los gachas hoy en día. Ni siquiera puedo decir que me he ido mal en Fate, porque aunque no saqué a Kagetora Ruliers y saqué a Jinako. Mija, dame un poquito más de HP y... Pa' que la chica tan apegue. No tengo nada para ti, ¿no? No, esto es lo mismo que siempre. Entonces solo sé que quiero a Yelderrick. Yo la quiero, pero no sé cómo conseguirla. Ahora voy a imbuir la arma, ok. Si quisiera imbuir la... No puedo. No puedo imbuir las... La espada, la que tengo, bueno. La de Caballero Negro. Puedo imbuir los Chikatana. Gema pesada. Gema afilada. Pesada, afilada, refinada, básica. Simple. De fuego. Fuego del caos. Relámpago. Oscura. Sangrienta. Veneno. Hmm. Pero esta güey me daba... No sé qué es esto. Eh... Hemorragia, creo. Algo así. No me acuerdo. Está cerca de conseguir una Katana del Caos. Mira primero mata al vigilante del abismo. Te da el alma y con esa arma se la compras la espada a un señor que está en el santuario. A él le compras el arma. ¿Dónde está el horno? Pero los Abyss Watchers ya los maté, mon. Si esa es la cosa. De hace rato que los maté. ¿No hay? Cenizas del señor abandonadas por el señor ahora mismo. En el caso de las almas las tengo acá. Bord. Gran árbol por río. Sabes de cristal. Diácono de lo profundo. Bernal. Sonido. La sangre del lobo tiene que ser. Creo. Yo una pregunta. ¿Has jugado Hollow Knight una vez y nunca lo he podido terminar? Te la da el árbol mal... El árbol... El árbol... El árbol maldito. Hola, causas. No tengo... No, no tengo. Aprender conjuro. Ahora puedo... No hay nada. ¿Qué tal, Leono? Bro, bienvenido. ¿Cómo estamos? Hola, causas. Continúa o no? Hola, causas. Los que ya llegaron no tienen pa' qué... Hola, causas. Bro, de verdad, stop. Si ya llegaron pa' qué saludo. No gasten los puntos así, eh. Veo potencial peligro aquí. Que el caballero venga solito. No va a venir solo. Hola, causas. Pa' acá, po. Ve, po. Ah, el cobarde culián. Hola, causas. Hola, causas. Oh. Gracias. ¿Por qué aún estamos aquí? ¿Qué bufos le diste, bro? Tengo caminos por aquí. Robar restos. Alma caballero de caído. ¿Y esto qué es? Una espada. Tengo dos caminos. Esto me atajo, ok. No está ahí solo. Que es lo peor. Hijo de la perra, man. Va, dos caballeros. ¿Por dónde vine? ¿Por dónde vine? ¿Por dónde vine? No, está giallando. Perdón. Sí. Voy a revisar. ¿Estás... Estoy guonado. Estoy guonado. Está guonado. Estoy guonado. ¿Tiene guonado? No. No. ¿Estás guonado? Y si Yo espero mi turno, tu tranqui Mata a los azotados que bufean a los enemigos Si, si, no, tranquilo Mira, si aun con los enemigos bufeo Mientras vengan de uno, easy Si vengan de más de uno God fucking damn it Perdón, permiso, ya me tropecé Ah Oh perra, creíste que no te había visto ¿Qué te pensás? Solo buca que ver en ese momento Se requiere esperanza Oh Ok Aprovechemos de descansar Te recomiendo el por el costado Donde estaba el caballero con masa Que me devuelva donde estaba entonces Y vaya No pienso operar contra estos culiados No, no, no Andá Ah Ya, ok Vamos a tener que matar al Al guatón a tres ¿Qué hora son? Son las ocho Llevamos tres horas de directo Le voy a dar un ratito más Y ya con eso terminamos Hoy día quiero terminar temprano Para Descansar bien el resto de la tarde Gracias por lo de la postura Ahí estoy mejor sentadito Dos hits que me llevo for free Yo también puedo buffearme Yo también puedo buffearme Ah, pero vos dejad esa hueá Es que reviento Ni se te ocurra Concha la lora Te tepeaste cinco metros literal Lo sé Lo sé Pero prefiero eso Eh Ah Ok Ay, no, güey Ah, ya sé lo que es eso ¿Qué pasa? Tesoro delante Jardín del Rey Consumido Ah, y la Wanda caminando así como sin nada Ah, fragmento, let's go Eso vale mucho Ojo que no es veneno, es tóxico Ay, no, güey Esto es muy malo entonces Bueno, el tóxico es lo peor Trozo de ti Gracias, señor Dios mío Tengo que correr y llegar A donde está ese otro güey Y jurar Rosar el al de arriba Para que no me mate Corre, 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 corre Hay más de uno Pensé que eras amigable cuando no me hiciste nada al acercarte Bueno, veo que me equivoqué Qué triste Ok Ok ¡Suscríbete al canal! ¡No! Ahí es donde llega el ascensor, hay varios de estos meones, pero también habían un par de ítems ¿Qué hay que hacer? Bueno, el mazo sigue esperando ¿Hay un ascensor? No ¡Oh! Ah, estos chaps de mierda Bueno, el único camino medianamente seguro Es ese Y digo medianamente porque realmente no se ve tan seguro ¿Estos tipos rondan en esta huella todo el rato? Ahí había una entrada Un buen día nuevo Levantar derecha Levantar ¿Qué fue el mentiroso con chalelora? Bueno ¡Ay, qué asco! Tenía algo contra esto ¡El último! Tengo que comprar más Tengo que comprar más Por la derecha hay un atajo A ver si es cierto Pero por la derecha ¿Por dentro o por fuera? ¿Esa escalera de ahí? Porque no creo poder llegar a ella A menos de que... No, esa huella no se ve como un atajo Hay un ítem al lado de varios chapes Por lo alrededor de esta huella no se ve nada Cualquier ítem hay ahí Derecha saliendo del ascensor Por dentro No veo nada, Buen No veo nada, Buen No veo nada, Buen ¿Qué atajo, Buen? No hay nada Está el mecanismo No veo nada No veo nada No veo nada No veo nada Dirección saliendo del ascensor Dirección saliendo del ascensor Sabes lo poco y nada que eso me dice, ¿verdad? Volvió al mismo lado, Buen No veo nada No veo nada No veo nada A ver si es cierto Derecha saliendo del ascensor vuelvo aquí donde está este weón siguen rondando estas cagadas esto ah, ya este es el otro atajo, ok hay dos no, bien dude, no ahora que lo pienso este atajo, donde mierda y me quedaron un weón con sorbatanas, por supuesto y y y y y y ¿Qué nivel eres? ¿60 y mucho? ¿Será? ¿Será lo que creo que es? No, es Patricia. No, pero... ¿Dónde un segundito? ¿Dónde un segundito? Un momento, por ver. Jonathan, el Brian, dice que quiere que vengas a ver lo que él pensaba que iba a estar aquí. Si puedes, ven aunque sea la otra oportunidad. Ya cantaron alta y le falta una vez más. Si podís, pues no sé, me preguntó dónde está el Jonathan, no está. Así que cámbiate esa ropa, picle. Estamos preparando, ¿cierto? No, 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 no. No, 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 no. Aquí mi hermano fue a tocar a un evento y toda la OEA y no es que yo no haya querido ir a verlo, de verdad que no es que yo no haya querido ir a verlo, pero... Todas las canciones, pues tiene que las practicar con un montón. Entonces, ¿para qué voy a andar yo? Sí, por favor, gracias. Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, ¡YES! ¡AW, FUCK! Ya, plus ocho es mejor que nada, ¿no? Uy, justito, dame de 3 al 30 y después empezamos a subir full fuerza. Ya, ya, bueno, como ustedes ya escucharon el audio, vamos a dejar hasta acá el directo por hoy. Y voy a tener que apurarme ir para allá, me voy a apurar hasta por si acaso. No hay nadie para mandarlos a... a rey de hierro, ¿no? Debeis conocidos. Mira, está el huesito, se está jugando Alan Wake. Así que los vamos a mandar con él para que aprovechen. Ya lo saben muchachos, entonces, como siempre, muchas gracias por la sintonía, que estén todos bien, cuídense, descansen. Mañana... voy a ver si es que hago directo mañana, si no tal vez me tome el día, no sé, ahí veré. Pero cualquier cosa... Si es que hago directo mañana, tal vez sea de otra cosa para no estar tanto rato con Dark Souls. Y si no, no, no. Así que eso. Bueno, se me cuentan, chicos, que estén bien, descansen. Muy buenas tardes, muy buena noche a todos. Tengan todos una buena velada. Y nos vemos. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. 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 Gracias por ver el video.